...hardware y software, y es por eso que decidimos elegir cómo obtener tu móvil. Ofrecemos un índice completo de opciones biométricas avanzadas, incluyendo huellas de pilares, reconocimiento facial y el escáner de iris, que es nuestra forma más segura de autenticación biométrica. Con el NOV 8 no tienes que preocuparte de que tu espejo dispositivo o tu espejo se mueve.